hola chicos buenas tardes ¿cómo están? ¿todo bien profe? hola buenas buenas tardes bastante bien por dicha bueno buenas tardes a todos espero que estén bien vamos a empezar la clase de esta semana vamos a retomar este ejercicio que la vez pasada en la clase 3 quedó grabado pero por un problema de internet no pude terminarlo y de hecho ahí quedó la clase cortada pero bueno y vamos a hacer algunos problemillos más que ahí faltan para efectos de la clase sepan que yo voy a estar usando esta calculadora el interfaz es diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver de la calculadora que yo les pasé pero es la misma programación lo único es la manera de verse yo voy a estar usando ahí la calculadora en su momento cuando obviamente los ejercicios se toquen de trabajar pero es simplemente la interfaz no le hagan caso a ese montón de teclas sino que están al lado izquierdo eso no lo vamos a usar nosotros usamos esta parte donde están los números de hecho vea que para poner la x hago la misma secuencia de teclas ahí alfa x si quiero elevar a la 2 elevo a la 2 ahí ahí todo es igual simplemente voy a usar esta para no estar hasta cierta medida pasándome a la computadora ya cuando me lo amerite pues si lo voy a usar en la computadora pero para que sepa entonces vamos a comenzar la clase de hoy entonces resolviendo este ejercicio de esfera yo sé y entiendo y respeto claramente los motivos que ustedes tengan para ausentarse en la clase solamente les digo una cosa porfa póngasen al día porque pues llegar aquí sin haber repasado o sin haber platicado o sin saber qué fue lo que dieron la semana pasada pues les puede perjudicar mucho entonces más que todo porque no puedo retomar todo desde la semana pasada porque para los que pudieron ver la clase me vieron que es bastante bueno en fin voy a leer el ejercicio los dibujos aquí yo expliqué en la clase que solo solo estuvo Yandri la vez pasada que los dibujos no son tan necesarios yo hago los dibujitos porque son para aquí aquí dice el diámetro de una esfera el diámetro de una esfera es 12 si dicha esfera se interseca con un plano a 4 unidades del centro entonces cuál es la longitud de la sección plana bueno en fin vamos a empezar aquí esto más o menos va a ser el inicio de la base de la esfera no tiene que quedar perfecta lo que interesa es que más o menos represente una esfera es más o menos ahí como un huevito por decir ahora más bien pero eso no importa que el diámetro como dice al principio mía 12 recuerde que el diámetro lo representamos con D se refiere a esta sección negra que ahora yo la estoy pintando en este verde ahora bien que la esfera tenga una intersección con un plano a 4 unidades del centro es porque aquí arriba se va a formar una circunferencia pequeña siempre pequeña nunca va a poder ser grande porque la más grande es la que está aquí en el centro ahí recuerde que tenemos el centro dice ahí lo importante de ese ejercicio o de ese dato que sigue es que interseca plano al plano a 4 unidades del centro como se representa eso ese es el el gran no el gran problema sino lo que hay que tener cuidado si aquí también estuviera el centro el centro de la esfera y el centro de la circunferencia arriba esa parte también podría intersecar abajo pero es más fácil representarlo arriba los centros siempre van a coincidir entonces no es como que uno tenga que adivinarlo lo que mide 4 es esta distancia es esta distancia es lo que mide 4 voy a ponerlo aquí afuera para que no lo haya tanto el problema que es esto de la longitud de la sección plana para aquellos que repasaron la longitud la parte plana o la sección plana antes de ponerme con la fórmula aquí siempre va a ser una circunferencia circunferencia y la parte de la longitud de esa sección plana es esta formulita 2pi por r o bien pi por diámetro pero no es el diámetro de la esfera no es el diámetro de la esfera vamos a ponerlo popularmente hablando como lo que vamos a calcular acá es la longitud de la circunferencia morada convenientemente lo puse en el mismo color de la circunferencia morada pero para ello ocupo el radio de la esfera o del radio de la circunferencia morada cosa que no tengo cosa que no me sirve ahorita digamos entonces ¿qué hago? porque aquí el problema es ¿qué hago? vean aquí chicos el diámetro que es la parte verde si yo trazara esto café esto acá eso es el radio de la esfera pero la esfera tiene infinidad de radios entonces por ejemplo lo importante es tocar a la esfera si yo trazo este radio ese sería el radio de la esfera el problema es que ahorita no tengo el radio de la esfera pero igual que en una circunferencia cuando vimos circunferencia yo les dije a ustedes lo siguiente el radio de una circunferencia en este caso el radio de la esfera va a ser agarrar el diámetro y dividirlo entre 2 12 entre 2 y eso da 6 esto es esta parte sería este pedazo de arriba este pedazo aquí este pedazo de aquí cualquier aquí a cualquier aquí cualquier radio mide 6 en particular este que está por acá afuera ahora bien y eso que me sirve profe vean aquí esta que voy a pintar en rosado este es el radio de la circunferencia chiquitita radio circunferencia morada para ponerlo con color aquí va a pasar algo siempre particular con la esfera aquí va a quedar un ángulo de 90 grados y acá vamos a usar algo que ya sabemos que tenía que ver con una cosita que yo les puse como en semana 12 en los apuntes que es el teorema de pitágoras esto es la hipotenusa esto es un cateto entonces es buscar la medida de un cateto y yo les dije a ustedes que siempre iba a ser la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que usted conoce al cuadrado la hipotenusa siempre va a ser la más grandota que en este caso va a ser 6 y al cuadrado y el cateto pues este que mide 4 que es el rojito al cuadrado entonces metemos eso en la calculadora voy a ponerlo aquí con el permiso de ustedes era raíz de 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado así de simple igual y aquí nos tira el resultado que está ahí 2 raíz de 5 que está para la esquina derecha 2 raíz de 5 no lo pasa decimales no hace falta ahora bien ¿de qué me sirve eso? porque yo no le he dicho nada más que eso es lo siguiente la longitud de la circunferencia este X el radio de la circunferencia morada lo simbolizamos con X lo podemos usar en esta fórmula 2 pi por R no pi por diámetro ¿para qué nos vamos a complicar con el diámetro? si aquí tenemos eso sería 2 pi aquí hay un signo de multiplicar aunque usted no lo aunque no está puesto aquí va uno aquí va otro y aquí pondríamos el radio ahora usted me dice profe ¿cómo pongo pi en la calculadora? vea ahí un momentito lo que está escrito y le voy a enseñar cómo se pone pi en la calculadora aunque mi calculadora se ve diferente es la misma programación en la suya voy a borrar esto es la tecla chip y vea aquí abajo 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 casi tirándonos a la izquierda donde está el signo de igualdad a mí me pasa me sale una que dice es xp a usted le sale abajo igual casi por ahí una tecla que dice lo siguiente se la voy a apuntar en la pizaga esta de por acá ¿la logran visualizar esa teclita? sí ok ok entonces vuelvo a repetir cómo se pone el pi bueno voy a escribir lo que teníamos aquí espera 2 por viene el pi shift y tocamos esta o la tecla que le dije a ustedes equivalente a su calculadora y ponemos 2 raíz pero raíz de 5 algunas calculadoras lo tira con decimales de un solo golpe o como en la mía lo tira de una lo tira despacio ¿cuál es mejor? ninguna las dos son iguales las dos se valen las dos se valen ahí lo único que tenemos que hacer y tener cuidado es este tener eso si quiero ver los decimales vea que debajo por encima de la tecla que dice del hay una tecla que dice s d y tiene una doble flecha usted la toca y eso lo convierte en decimales por si lo ocupara en su calculadora que yo les paseo la que ustedes tengan física es la misma tecla repito aquí es esta de acá esta que estoy tocando un montón de veces para que la vean entonces me voy acá la calculadora dio esto que si a usted le dio decimales ya vimos que es equivalente a 28,09 no nos compliquemos con el otro 9 al final para que sea un poquito más preciso pero gracias a Dios aquí dio inmediatamente entonces no tengo que preocuparme por eso si a usted le diera de una vez decimales que es lo que tiene que hacer ir escribiendo opción por opción y viendo cuál es y tocar esa tecla de los decimales obviamente opción por opción en la calculadora y ver cuál es con la tecla de los decimales cuál es la que le coincide por ejemplo no es el caso pero supongamos que fuese si fuese 4 volvemos a eso 4pi nada más tocamos 4pi y ahí ahí nos da eso o nos lo da así si nos da decimales nada más le tocamos esta tecla nada más cuando yo escribo 4pi le voy a hacerle otra vez 4pi ahí me lo tira una vez a veces hay que tocarla igual entonces más que todo depende de la calculadora nada más toco esta tecla para los decimales pero ya eso sería la opción correcta ¿estamos bien por aquí chicos? ok vamos a ver por acá ya esto estaba hecho y vamos a hacer esta otra esfera dice ahorita vamos a hacer cilindros que era una parte que también me faltaba si una esfera cuyo diámetro mide 20 es intersecada por un plano a una distancia de 6 unidades de su centro entonces la longitud de la sección plana que se forma producto de la intersección es ok aquí vamos a aclarar siempre que lo digan longitud de la sección plana es la longitud de la circunferencia pequeña la que se forma eso va a depender claramente del ejercicio déjenme entrar a ver si tengo este dibujo ya está voy a traerme voy a copiar el dibujo de la esfera de arriba porque no quiero estar haciendo esferas yo no me salen muy bonitas pero ayudan bastante entonces vamos a borrar aquí los datos pero básicamente queda la misma figura ok recuerden la formulita para ese sería 2pi por r o pi por diámetro pi por diámetro es complicarse la existencia porque si usted tiene el r es más fácil de un solo tiro pero nunca está de más mencionarla entonces vamos a ver aquí nos dicen que el diámetro me veinte pero el diámetro de la esfera vamos a sacar el radio de la esfera que ya sabemos que es agarrar el diámetro y dividirlo entre dos veinte entre dos nos va a dar diez radio esfera ahora que es lo que mide que es lo que mide aquí veinte exactamente diez pero porque es el resultado de diez ya sea este por acá este por acá o este por acá o el que nos conviene que mide diez porque todos los rayos miden igual este por acá ese va a medir diez ahora que es lo que mide seis es la distancia que hay del corte que el corte es lo morado hacia hacia el centro de la esfera que ya le dije que queda como siempre alineado es este por acá este es el que mide seis y el que yo ando buscando es esta rosadita que es el radio pero por ponerlo así el radio pequeño para que sea algo más sencillo radio pequeño entonces eso es lo que vamos a andar buscando nosotros entonces vea que otra vez siempre en este tipo de figuras que tienen que ver con esfera nos va a quedar un triángulo un triángulo rectángulo generalmente con esos datos y vea que esto es porque mide lo más grande la hipotenusa además vea que es el ángulo como inclinado y este es un cateto porque es uno de los que forma el ángulo recto entonces el cateto desconocido va a ser recordemos H hipotenusa y C cateto que conozco es diez al cuadrado menos seis al cuadrado me avisan cuánto da porfa ocho muy bien y sustituyamos la fórmula nada más dos por pi voy a ponerlo con otro color para que se acuerden por ocho y cuánto nos da eso dieciséis pi muy bien no se coman el pi porque hay gente que no sé por qué se le olvida poner el pi y es parte de la fórmula vea que aquí no hay que pensar mucho cuál es la opción correcta porque ni siquiera hay que pasar a decimales ya está gracias a Dios la calcularon lo va exacto esta va a ser la opción correcta ¿alguna pregunta? ok vamos con la parte entonces ahora ya de lo que sería cilindros esos son los ejercicios de esfera los de cilindro hay muchos yo les recomiendo ahora tal vez si no se me olvida les paso un link del canal de Dani del profesor Dani para que vean ahí porque de cilindros hay mucha variedad entonces para que vean algunos que de aquí no vemos dice así la siguiente figura representa un trozo de madera en forma de cilindro circular recto del cual se va a obtener una pieza en forma de prisma recto de base cuadrada es ese cuadrado que usted ve adentro ese cubo como ese cubo bueno no es un cubo como es el ego por decirlo de alguna manera tal como se muestra ahí a continuación ahí ahorita vamos a leer esa información para entender muy bien el área total de la pieza que se obtiene corresponde a no se refiere al área del cilindro se refiere al área de ese prisma vamos a ver antes de entender muy bien de que esos son esos datos que nos dan entendamos el prisma acá arriba esto que estoy pintando en rojo carita lo voy a quitar no por nada malo porque no porque ahorita no me va a servir mucho más que para explicar eso y acá abajo donde también estoy trazando rojo eso que está en línea punteada no tiene nada que ver para nosotros pura vara eso simplemente es una manera de representar esas son las bases del prisma vea que las bases son cuadradas entonces bases cuadradas que es importante que las bases sean cuadradas que si a mí me piden a mí me piden el área total yo tengo que identificar cuáles son las bases cuáles son las bases o cuáles son las figuras presentes tengo bases cuadradas ¿cuántas tengo? tengo dos dos bases ahora después vamos a hablar de las fórmulas del área y todo eso pero por ahora quiero que identifiquen eso ahora esas son las del cuadrado las bases ahora fíjese muy bien lo que voy a pintar en azul esto sería eso se llaman caras laterales tiene forma de rectángulo cara lateral o caras laterales para no tener que hacer mucho voy a hacer solo uno más no por pereza es que ya van a entender por qué esta otra también es una cara de esa parte de ese una cara lateral pero sigue siendo el mismo rectángulo porque la base es cuadrada y entonces en este caso en este caso voy a tener cuatro caras pero lo importante de las caras es que son rectángulos son rectángulos ahí me siguen chicos vamos a ver ahora qué sucede acá me piden el área total el área total dependiendo eso sí va a depender mucho la figura va a depender mucho mucho la figura va a pasar lo siguiente en este caso va a estar compuesto el área total va a estar compuesto así el área de las bases voy a ponerlo en plural área de las bases más el área de las caras laterales tengo que contemplar la cantidad total de caras y la cantidad total de bases en este caso voy a ponerlo aquí con una figurita que la que la en este caso las bases son cuadrados su área va a ser el área de un cuadrado es el al cuadrado pero multiplicado por dos porque hay dos bases nunca va a tener más de dos bases por acaso más ahora este en morado para hacer la diferencia aquí tenemos un rectángulo en un rectángulo va a ser largo por ancho pero pero tengo cuatro rectángulos entonces multiplicado por cuatro rectángulos eso es el análisis así pero nos hace falta ver los datos porque no nos hemos puesto a analizar eso entonces vamos a ver acá funciona de la siguiente manera aquí adentro hay datos a veces aquí en la reacción ya sea aquí arriba o acá abajo hay datos pues en este caso no pero hay que leer todo por si acaso nos dicen que VG VG mide 200 centímetros vamos a ubicar VG S es VG que eso sería el largo del rectángulo pero ya sabemos que como la base es un cuadrado todos los rectángulos van a medir igual por lo menos en el largo es aquí el lado y aquí el largo por acaso para hacer diferencia entonces en el caso del rectángulo el largo mide 200 que para el cuadrado lamentablemente no tiene nada que ver ahora vean una cosa vean aquí en rosadito esto sería el ancho del rectángulo pero coincide con qué parte del cuadrado con el lado del cuadrado entonces yo tengo que buscar ver o tengo que ver cómo hago para obtener el largo el lado del cuadrado que no tengo porque vean lo que me dicen AC AC este que voy a pintar en café mide 200 y de 141,41 100 vamos a traerlo para acá un poquito más para afuera 141,42 ¿cuál es el problema de eso? que eso no es el lado del cuadrado repito eso no es el lado del cuadrado y ahí tenemos una gran diferencia y tenemos que ver cómo buscamos entonces ahora usted me preguntará cómo vamos a hacer la semana pasada bueno yo estuve con una compañera Yendry en la parte de polígonos regulares polígonos regulares son los polígonos que miden todos los lados igual particularmente el cuadrado todos los lados de un cuadrado miden igual esto es la diagonal de un cuadrado diagonal del cuadrado la semana pasada a la compañera Yendry yo le mencioné y está en el video grabado y está escrito en los apuntes de la semana pasada que la diagonal de un cuadrado vamos a ponerla así con la figurita abajo para que seguí es igual o el lado del cuadrado mejor dicho es igual a la diagonal que ya me la están dando no me lo dicen en palabras pero con solo la figura que surge es la diagonal del cuadrado multiplicado por raíz de 2 entre 2 particularmente nuestro ejercicio obviamente vamos a usar ese 141.42 por raíz de 2 entre 2 esto es lo que vamos a meter en la calculadora veanlo ahí un momentito veanlo un momentito y yo voy a irme a la parte de la calculadora nuevamente veanlo ahí lo que está escrito me voy a ir a la calculadora una vez entonces borro acá para poner fracción uso esa tecla que usted la tiene nada más que con cuadritos en blanco aquí pondría 141.42 multiplicado por raíz de 2 dividido entre 2 nos da 99,999 casi 100 porque así lo que hizo el problema entonces 99,999 .99 eso correspondería al lado rosado entonces este lado rosado pero vuelvo a repetir representa el ancho del rectángulo y representa el largo el lado del cuadrado ¿me explico hasta aquí chicos? entonces aquí nada más vamos a usar esto aquí consejo usen paréntesis especialmente si los resultados son decimales para cuando hay números al cuadrado 4 por ese numerillo pero primero por el largo que es 200 dice profe yo lo puse al revés puse primero 99,999 y después multiplicado por 200 no se estrese porque son multiplicaciones el orden no importa vea que aquí dice un valor aproximado probablemente no le vaya a dar el resultado exacto de eso pero si algo muy cercano a las opciones vamos a ver me dicen cuánto les da ahí y vemos cuál es la respuesta que se aproxima más no le vaya a dar Me avisan cuando lo tienen. ¿Cuánto les dio? En medio, noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho punto ochenta. Muy bien. Y obviamente, ojo, no se pone igual, se pone aproximado, que es como hacer los dos rabitos de la ñ. ¿Qué es lo más aproximado a eso? De a mí. La opción. ¿Estamos bien por ahí, chicos? Sí, por favor. Yo no. Estoy tomando por ti. ¿Qué no entendió, compañero? A la hora, digamos, yo metí la fórmula y me metí otra cifra. Es que no sé qué habrá escrito. Si no, no puedo decirle porque no sé qué habrá escrito. Porque así como están los resultados, así como yo he puesto los numerillos, es como se escribe. No sé qué habrá escrito usted, entonces no podría decirle dónde está el error. Verifique que, ¿cómo se llama? Que esté bien escrito todo. Recuerde que el punto para mí es el signo de multiplicar. El signo de multiplicar en la calculadora es el X. La raíz, si es el caso de la primera parte, la raíz está muy clarita, cómo ponerla en la calculadora. Pero así decirle que, ¿cuál es el error? Si fue usted lo que se lo escribió, como lo está poniendo, no sé qué fue lo que escribió mal. Entonces, no podría decirte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hay que tener cuidado cuando se escribe. Ok. Vamos con el último de cilindro. Que estaba por acá. Dice, la siguiente figura representa un trozo de madera en forma de cilindro circular red. Del cual se va a obtener una pieza en forma de prisma recto de base triangular. ¿Cómo se muestra a continuación? Ahí está. Igual, el área total de la figura esa que está adentro. De la pieza que está ahí adentro. Vamos a entender los datos ahí. Vean aquí que tenemos dos bases triangulares. Dos bases triangulares. Y sin hacer ninguna marca en especial, tenemos tres caras laterales. Pero más que tiene tres caras laterales es entender qué figura hay. Obviamente, son rectángulos. El área total, que es lo que nos piden, va a ser dos. Vamos a ponerlo tal vez con un color diferente. Dos. Porque hay dos bases. Y vamos a poner en términos generales. Porque vean que no es un triángulo equilátero. Si fuera un triángulo equilátero, le agradecemos a Dios todopoderoso, pero no lo es. Porque tendría que decirlo específicamente. Pero ahí hay un dato que nos va a llevar más adelante. Ahorita vamos a ver cuál es ahí. Ahí lo importante es que en un triángulo cualquiera es base por altura. Base por altura entre dos. Más el área de los rectángulos. Pero el rectángulo sigue siendo largo por ancho. Pero en este caso multiplicado por tres. Porque hay tres rectángulos. La cantidad de rectángulos va a depender de la figura que sea la base. Si la base es un cuadrado, ya vimos que eran cuatro. Si la base es un triángulo, son tres, obviamente. Si la base fuera un hexágono, serían seis. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver acá. Datos que nos dicen VG. VG. Mide 200. Pero vea que VG sería el largo del rectángulo. Ahora, ¿cuál es la bronca? La bronca está en la siguiente parte. Uno de los lados. O ese lado, por lo menos en particular. Hay que tener un cuidadillo con ahí. Porque hay que... Vean aquí una cosa. Antes de explicar esa parte mejor. AB y BC son iguales. Eso quiere decir que este pedacito y este pedacito miden igual. y ahí hay algo importante. Van a formar un ángulo de 90 grados. Eso está jugando pura vía. Pero voy a quitar un momentito esto. No es que no sirva, pero lo voy a quitar. Eso me va a echar a perder una parte del rectángulo. Porque vea, el rectángulo que está... Bueno, cambiemos de color. El rectángulo que está de esta cara y esta cara que está de frente tiene el mismo lado morado y el mismo lado rojo. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuándo me paso al otro triángulo? Al otro... Al otro rectángulo. El de esta cara. El de aquí atrás, por decirlo así. ¿Por qué tengo una bronca ahí? Porque si bien el rectángulo este que queda aquí atrás va a tener el mismo lado morado, o sea, el largo, no va a tener el mismo ancho. Porque vea que es diferente. Y ahí los que son iguales son AB y BC. Entonces, aquí va a ser lo siguiente. Aquí va a ser un 2. Estos son los rectángulos cuyo lado o cuyo ancho cuyo ancho coincide con los lados del triángulo que miden igual. Y tenemos que sumar un tercer rectángulo. Que sería uno solo que es este. Repito, este de aquí atrás el que se formaría... Vea la formación. A F H No lo voy a repintar, pero sería... Bueno, sí, repintémoslo para que lo vean. Sería este por acá. Aunque es muy informal decirlo, vea que por dibujo, que no es lo más correcto, ese rectángulo el ancho mide diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vean aquí. Voy a ponerle a este que se llama ancho 1 y a este ancho 2 para diferenciarlo. Ok, vean aquí cuál va a ser el problema. Ya sabemos cuánto es el largo. Mide 200. Eso no es ningún inconveniente. Ahora, el problema es buscar la base, la altura de este... para el triángulo. Pero, muy importante que esto, que AB y BC que normalmente señalan BC, perdón, mían igual que son esos dos. Vea que aquí tengo un ángulo recto. Le voy a decir que estamos buscando los catetos. Cuando los catetos miden igual, catetos miden igual, vea la fórmula que voy a usar para... Es con Pitágoras, pero una fórmula más rápida. Porque los catetos miden igual. Vamos a poner X para la medida del cateto. Será la medida raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado dividido entre dos. El dos de abajo no lleva cuadrado. ¿Quién es mi hipotenusa? AC porque hace mi... 141.42 y vea que... Recuerda que la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90 grados. Entonces, pura vida. Pues esto sería aquí. 141.42 elevado a la 2 entre 2. ¿Me avisa cuánto les da eso? 5.40 5.94 de 60 No. No. No veo eso. 99.99 propio. Exactamente. Hay que tener cuidado porque vamos a ver. Vamos a escribirlo aquí en la calculadora porque acaso. Volvamos. Es. Aquí adentro. Fracción. 141.42 elevado a la 2 sobre 2. Ahí tiene que haberle quedado escrito en la calculadora por si acaso. Revisen la escritura en caso que hayan fallado y es eso. Y ahí está el resultado. 999.99 ¿Estamos bien? Es que no lo eleve. Ah, sí. Tienes que tener cuidado con esa parte. Ok. Entonces vamos a ver. Eso era para los catetos ¿verdad? Correcto. Ok. Entonces. 999.99 La ventaja es que ya con eso tengo todo. Ojo una cosa para los triángulos ahí. cuando los triángulos hay dos lados que miden igual y forman el ángulo de 90 grados esta formulita de la base por altura tanto la base como la altura van a medir lo mismo. Entonces sencillito. Voy a poner aquí el desarrollo de la fórmula porque no me va a caer abajo. Entonces repito como los lados que miden igual forman el ángulo de 90 ahí la base y la altura van a medir lo mismo. que sería 2 99,99 todo eso dividido entre 2 esa es la parte de los de los triángulos ahora voy 2 que es de la cantidad de rectángulos el largo que mide 200 y el ancho que mide la parte roja que son los 999 999 más otra vez el ancho pero esta partecita la que mide naranja porque recuerden lo que explicamos de esa parte ahí de este como se llama ahí el ancho era diferente entonces vamos a hacer eso un poquitito más largo copien bien revisen siempre poner los signos de multiplicación bien todo eso para que no se confundan y no les vaya a dar un número que obviamente no va a coincidir con la respuesta correcta me avisa cuánto les da me dio 68 379 68 no yo acabo de hacerlo y no me dio eso lo hicimos ahí voy otra vez mhm mhm Gracias. 78277 Bueno, no sé, yo lo voy a decir A mí me da 78283.4 Sí, exactamente. Hay algo por ahí mal escrito Es que yo lo hice anteriormente y me dio el mismo resultado que la compañera Lo que pasa es que yo no le puse el divisor de dos en la primera fórmula Tienen que copiar todo igual, ¿verdad? Solo cambios les perjudica Obviamente, lo más aproximado a esto es eso Vea que no dice valor exacto Es un cálculo aproximado ¿Está muy bien, chicos? ¿Tembro? Sí Ok, eso fue la parte de lo que nos había faltado por el corte de luz que tuve O corte de internet que tuve la semana pasada Con eso terminamos todo lo que tiene que ver con la parte de geometría Hoy vamos a comenzar el tema de funciones Pero vamos a hacer un primer rececito Para que se me aliviane un rato Porque hay que cambiar el chip Entonces, volvemos a las 7.55 Y ya tomamos la clase Entonces, vayan, comasen algo y ahorita venimos Ok, chicos Vamos a continuar ahora sí con unos temas que siguen de esta semana Vamos a empezar funciones Voy a empezar primeramente por la parte, más que todo De hacer cálculos A partir de la calculadora para hacer ejercicios de funciones Porque la parte gráfica muchas veces les cuesta un poquito visualizarla Entonces, quiero llevarla con un poquito más de calma La parte calculadora No es que sea algo cajeta de leche En el sentido de que O sea, no es difícil Pero tampoco hay que Llenarse de cosas tan 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 complicado Bueno, tan complicado O si no, con cojitas tan elaboradas Como a veces en las gráficas Entonces, voy a poner cierta simbología Que aquí vamos a estar usando Entonces Vamos a ver Entonces La parte gráfica sí la voy a ver Pero más adelante Entonces no se preocupen Ahí porque en esto Con esto, chicos Con lo que vamos hoy Y lo que hemos visto durante dos semanas Tres semanas anteriores Estaríamos abarcando Ya básicamente La mitad del examen Esto llega Básicamente Como en la mitad del examen Llegaríamos como a este Item 27 29 Dependiendo como lo enumeren Entonces Para que tengan más o menos una idea Les recuerdo Una buena parte Es ir practicando Y toda la cuestión Vamos a ver por acá Simbología que vamos a ir usando aquí Este simbolito Un momento No quiso escribir como se debe Este simbolito Significa pertenece Cuando nosotros Nosotros no tenemos que Usarlo Escribirlo En los ejercicios Va a aparecer Cuando se usa En una escritura Que aquí al lado izquierdo Venga un número Aquí el espacio Aquí el espacio Con ese simbolito Y aquí venga Un conjunto No le voy a poner nada Porque eso va a aprender De cada ejercicio Ahora ahí vamos a ver Un símbolo Parecido Que es este El de no pertenece En matemática Cuando queremos decir No Simplemente Atravesamos un palito Igual se usa aquí Y se usa bajo El mismo criterio Por ejemplo Cómo lo podemos llegar a usar Digamos que yo le digo a usted Que el conjunto Está formado Por uno Por dos Por tres Por cuatro Y yo llego Y pongo esto Nosotros lo vamos a usar así Pero es más o menos Para que empiece esto A la izquierda Tiene que haber un número A la derecha El conjunto Que aquí el conjunto Se llamaba A Y eso se lee Seis pertenece a A Obviamente En A no hay ningún seis Entonces esto es falso Y así sucesivamente Con lo que aparezca Pero eso va a depender De los ejercicios Pero eso para que aprenda Más o menos Cómo se usa Por otro lado Tenemos este Por acá Vamos a ver Si es ese Sí Este se llama Subconjunto Y ahí viene Cuando usamos ¿Qué hacemos Cuando queremos decir No Nada más Atrasamos un palito ¿Qué significa? No subconjunto ¿Cuándo se usa? Ok ¿Qué es un subconjunto? Vea por ejemplo acá Con ese mismo conjunto A Digamos que yo agarro Un conjunto B Y nada más Selecciono unos cuantos Del conjunto A Digamos el conjunto B Es dos y tres Entonces Acá En ambos lados En ambos lados Tienen que venir conjuntos Pero ¿Qué es lo que tiene que tener coherencia? Que lo que tengo yo aquí En el primero Tiene que estar en el segundo Por ejemplo Dos está en el segundo Y tres está en el segundo Está en el segundo Pero también está en el primero Entonces se vale decirlo así También por ejemplo Uno que no tendría sentido Para este ejemplo Nuestro Es este Cuando yo meto Un numerito Solito Entre llaves O varios números Entre llaves Ya eso se llama Conjunto Entonces aquí lo que le estoy preguntando Esto Subconjunto es como una partecita Como una parte ¿Será que Subconjunto formado por cinco Que ahí solo está formado por cinco Es parte de esto? Obviamente no Usted lo que se fija Es que cinco es parte de esto Entonces Ahí no es parte de eso Y se usa eso Nosotros no es aprenderlo a usar En el sentido De que tengamos que escribirlo Sino ¿Cómo lo vamos a interpretar En los ejercicios? Que ahora nosotros vamos a estar Explicándolo Pero por ahí anda la idea Y esto Que esto más que todo Esta U Grandota Se llama Unión Es cuando usted quiere Ojo Para que lo tengan ahí Pegar varios conjuntos Por decirlo así Que yo agarre el conjunto A Y Lo una Con por ejemplo Con ese conjunto formado por cinco Entonces ¿Qué nos quedaría? A era Uno Dos Tres Cuatro Y pégale el cinco Básicamente es eso Pero repito Nosotros Es más que todo simbología Lo que me interesa Yo les voy a dar La interpretación De cómo se hace eso En los ejercicios Cómo se va a usar Y cuál es la interpretación Que tiene que darle uno Entonces Esa simbología Tómele nota Yo voy a traer un vaso con agua Que no me olvidé Y vengo a explicarle Cómo se va a usar Nosotros en los ejercicios Ya regreso Tomen nota ahí La simbología Más que todos los nombres Porque la interpretación Es la que yo les voy a enseñar Ya regreso Tengo un vaso con 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 un vaso Gracias. 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 Vamos a hacer nuestros primeros ejercicios de esto. Entonces, dice así, considere las siguientes proposiciones referidas a la función f, que ya voy a explicar qué es eso, con esto, que ya voy a explicar qué es, y esas son las proposiciones. Aquí nos pregunta cuáles de ellas son verdaderas. Vamos a ver. En términos generales, cuando nosotros nos den un conjunto así, o algo así, vamos a entender lo siguiente. Esto es el nombre de la función. Este primer conjunto lo vamos a llamar dominio. Y este tercer conjunto, segundo conjunto, perdón, lo vamos a llamar ámbito ahí. Siempre que esté expresado así. Cuando nos digan f de x, que así se lee, f de x igual a lo que venga aquí, va a depender del ejercicio, a esto lo que vamos a llamar criterio. Eso es lo que vamos a llamar criterio. Entonces. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Este de acá va a ser nuestro criterio. Eso no es nada del otro mundo. Lo primero que nos vamos a enfatizar, antes de hacer cualquier análisis, es poder escribir ese criterio en la calculadora. Tome nota. Tome nota. Para que yo pueda poner la calculadora. Ahí. Creo. Vamos a ver si puedo hacer algo. No, no, es que se queda muy pequeño mejor. Tome nota de ese criterio. Y ya vamos a hacerlo ahí. Vamos a ver si yo puedo hacer algo por si acaso. Si puedo hacer algo aquí. Por si no les da tiempo de anotarlo, ya les voy a decir que voy a hacer. Momento. Aquí en el chat de ustedes voy a pasar la imagen de ese mismo ejercicio. Una fotito para que si no les dio tiempo de descargarlo. Lo puedan ver por ahí. O de copiar el criterio lo vean por ahí. Entonces. Calculadora. Aquí la tengo. Borro todo lo que tenía. Busco la tecla de fracción porque era fracción. A mí solo me interesa copiar lo que está después del igual. Esa F no me interesa. Solo me interesa copiar esto. De por acá. Vamos a ver porque creo que no se está proyectando ahorita. Está algo lento. Ahora sí. Solo lo que tengo subrayado. El igual no me interesa copiarlo. Entonces. Usted puede ver la foto que yo mandé. Ahí. Arriba sería. El menos. Está por la fórmula. Que está en el criterio. Alfa para poner X. Elevado a la 2. Después seguía. Más 4. Y para irse abajo. Con la ruedita que tiene la calculadora. Usted. Tira. Le hace para abajo. Yo tengo que usar estas teclitas de acá. Alfa. X. Menos 2. No le toque nada. No le da igual. No toque nada. Porque todavía no hemos resuelto nada del ejercicio. Entonces. Alfa. 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 ¿Estamos bien por ahí? ¿Cómo escribir eso en la calcu? Sí. Que probé. Ya que estoy hablando. Eh. Sí. Ok. Nos devolvemos un momento a la pregunta. Para ir analizando. Ahora. ¿Qué es lo que yo quiero? Para que todo. Lo que yo voy a hacer. Se cumpla. Los. Cositos. Que me vayan diciendo aquí. Cuando yo use la calculadora. Todos tienen que darme. Un cero. Acá. Esto. Del dominio. General. Generalmente. Vamos a representarlo. Con valores en X. Y lo que se obtenga. Es un Y. Aquí. Lo que quiero es ver. No sé quién es D. Porque no lo sé. Porque para eso son las proposiciones. Uno. Dos. Y tres. Tres. Todo lo que yo me dé aquí. Me va. Es una X. Lo que yo obtenga. Me va a dar una Y. Pero particularmente. Por como está planteado el ejercicio. Me interesa que dé cero. Profe. Si es otro número distinto de cero. Será propuesto. Por lo que venga en el ejercicio. Pero los que vamos a hacer. Son ahí. Con cero. Profe. Tendría que ser solo uno. No. Podría ser varios. Más de. Aparte de cero. Podría ser más números. Pero. Repito. El ejercicio está propuesto. Para trabajar. Que todo lo que yo tenga. Entre comillas. Me dé cero. Ahora bien. Qué pasa con este ejercicio. Qué quiere decir la primera proposición. La primera proposición. Quiere decir. Que menos dos. Pertenece a este conjunto. Y es hacer lo que les estaba explicando. Ver si con la calculadora. Yo sustituyo la X. Porque recuerden que todo lo que me digan en D. O el número. O el nombre que le pongan. Va a ser X. Sustituyo aquí. Que ahorita vamos a ver cómo se hace. Y recordar cómo se hace con la calcul. Y me tiene que dar cero. ¿Por qué cero? Porque es lo que viene aquí. Si viniera un cuatro. Que me dé cuatro. Si viene un cinco. Que me dé cinco. Entonces. Vamos a ver eso. Entonces. Menos dos. Que es el número que me dan acá. Entonces. Me voy aquí. Buscan la tecla calc. Y meten el valor que estamos probando. Menos dos. Dos. Y le dio cero igual que a mí. Sí. Ok. Sí. ¿Cuál era la condición que exigíamos aquí? Que nos diera cuánto. Según lo que les expliqué. Cero. Cero. Tenía que dar. Y se cumplió. Sí. Entonces. Esta es verdadera. ¿Estamos bien? Bien. Bien. Ahora bien. Aquí. Es la misma idea. Nada más que aquí es con conjunto. Para que esto. Recuerden que se llama subconjunto. Para que esto. Sea subconjunto. Tiene que cumplir lo mismo. Entonces. Ustedes prueben dos. En la calculadora. Y me dice. ¿Qué les da? No se asuste lo que les puede dar. Ok. No están haciendo. No están haciendo nada mal. No se preocupe. Oye. Eso. Lo que quiere decir. Es que. Esa. Para ese valor. En particular. Esta proposición. Es falsa. Porque. Para que fuera verdadera. Tendría que volver a pasar. Lo que nos pasó. Con el menos dos. Que nos dé. Un cero. Pero en este caso. Que de error. O. Puede ser. Que nos diera un número distinto. De cero. En este caso. No dio. Porque dio error. Haría que fuera falso. Porque cero. Porque aquí. Queremos que de. Cero. Pues esta es falsa. Y la última. Es deducción. Porque vamos a ver. Menos dos sirve. Dos no. Esto se llama unión. Cuando están. Es abudo. Ahí. Cuando se usa unión. Los dos números. En este caso. Que hay dos números. Tienen que funcionar. Menos dos servía. Y dos no. Entonces. También es falsa. Para que fuese verdadera. Ambas. Tienen que ser. Verdaderas. Y en este caso. Me pregunto. ¿Cuáles de ellas. Son verdaderas. Solo la uno. ¿Estamos bien? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Claro. Claro. Ok. Y los ejercicios que vienen. Son de la misma naturaleza. Todos. Entonces. Intenten hacer ustedes este. Es la misma idea. Nada más que con otros números. Primero escriban esto en la calculadora. Y ya después se preocupan. Se preocupan por meterlo. En la calculadora. Si se traban. Me dicen. Nada más. No. 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 Gracias. ¿Vieron menos uno? ¿Qué les dio? Cero. Y ven. Menos uno. Ah, no. Disculpe. Sí, a cero. A menos uno cero. Profe, después de meterla, ponemos chifal. No, solo calca. Solo calca. Ah, bueno. La primera es verdadera. Con uno, ¿qué les dio? El programa. Muy bien. Obviamente, esto ya sería falso también, ¿verdad? Porque, recordemos en la segunda, en la última, perdón. Bueno, si menos uno sirve, pero uno no sirve, no me es útil. No es falso. La opción uno, la opción A es la correcta. ¿Estamos bien? Sí. Ya que los ejercicios son sencillos, simplemente tener cuidadillo ahí en la calcu y que no se nos olvide. Recuerden que para que yo pueda usar chifalc, para que no se enreden, es cuando nosotros escribimos como ecuaciones en la calculadora. Cuando queda el igual, cuando nos dedicamos a copiar, primeramente, solo esta parte, solo esto. Y ahí lo que queremos es meter valores para probar qué nos da en la calculadora, solo tocamos calca. Chifcal es cuando nos queda, como los ejercicios de la semana pasada, nos queda una igualdad. Que hay que ponerle igual con la calculadora. A ver, aquí yo no le dije que pusiera igual, que solo esto, lo que son bien celeste. ¿Estamos bien? Cierto. Sí. Sí, sí. Ok. Uno más. Igual, lo hacen ustedes. Ah, bueno. En esta, mira, no se corrigió como quería que se corrigiera. Un momento, para ver si se corrigió algo más. Bueno, en fin. Cuando me, cuando obtengan la primera, me dicen qué les da. Porque esa es interpretarlo un poquito diferente. ¿Qué les da? ¿En dónde están? Aquí, la verdad. ¿Qué les da? ¿Qué les dio la primera? ¿La del cero? La primera y dos. Ok, vamos a entender qué es eso del error. Aquí es que no pertenece. Este simbolito significa no pertenece. Recuerde que si hay error, es que no nos sirve. Que no nos sirva, claramente es que eso no pertenece. Entonces esto es más bien verdadero. Si hubiera venido así, es más bien donde la ponemos falsa. Por el hecho que ahí decía pertenece. Pertenece, en este caso dice no pertenece. Para que no pertenezca es que o me dé un número distinto de cero que sea error. Cosa que está pasando en la primera. ¿Estamos claros? Sí. Sí. ¿Me avisan cuánto les da con la segunda? Cero. Cero. Ajá, y veré que nos tiene que dar cero. Entonces esta es verdadera. Vea que esta segunda no la puedo deducir, la última no la puedo deducir tan rápido. Para descartarla porque tengo dos, pero no he probado menos dos. ¿Qué pasa cuando pruebo menos dos? ¿Qué nos da? Cuatro. Exactamente. Da cuatro. Y recuerde que nos tiene que dar cero lo que venga aquí. Entonces. Con una sola que falle no me sirve. Ya esto sería falso. Por esto la opción uno. No, la última opción, pero es la correcta. ¿Estamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Por el momento no, profe. No, ¿quieres que estoy bien? Bueno. Bueno, vamos con otro tipo de preguntas que igual se hacen con calculadora. Nada más déjenme aquí echar algo que no se quitó al final. De estas preguntas porque no sé eso es lo que tenía que salir. Ok. Ya listo. Entonces, vamos a ver estos ejercicios. Vamos a ver. Dice así. Las siguientes proporciones. Considera las siguientes proporciones referentes a las relaciones J y T. De hecho, aquí hay que cambiar también. Dice así. Ahora, bueno. Antes que sepan algo. Si ustedes ven algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Y todos los juegos que se pueden hacer con los infinitos. Que después vamos a aprender un poquito más de eso. Por ahora nada más, créame. Todo eso lo que se representa son intervalos. Cuando ustedes vean así. Algo entre corchetes. Entre llaves. Un cuadro. El número que sea. Los números no tienen nada que ver. Estos se llaman conjuntos. Estos también son conjuntos. Pero específicamente se llaman intervalos. Estos son conjuntos. Así. A lo simple. Porque usted puede ir sabiendo cuáles son los elementos. ¿Cuántos hay? En un intervalo, por ejemplo. Si yo le digo el intervalo. De uno a dos. Usted no me puede decir que hay dos elementos. Porque son todos los números. Porque son todos los números que están de uno a dos. Entonces no podemos decirlo. Pero es para que sepan la diferencia. Entre llaves. Yo puedo decir cuáles son uno por uno los elementos. Por ejemplo. Hay cuatro, cinco, seis. En un intervalo. Por ejemplo. Ese de uno a dos. Solo puedo decir que son todos los números entre uno y dos. No sé cuántos hay. Porque entre uno y dos hay un reaguero de números. Y no me diga que hay unos cuantos. Porque ahí cuenta todos los decimales. Entonces ahí no nos vamos a quebrar la cabeza. Pero vamos a ver esto. Dice así. C a D. Vea que D es un intervalo. Y va esto entre llaves. Que es el conjunto. Ese conjunto entre llaves. Solo tiene formado poder cero. No lo mismo del ejercicio anterior. Tienen cuidadito diferente. La relación de D en E. Esto es muy importante. Es que esto va así. O sea. De lo que aprendimos a escribir. Como se escribía. Va así. Si me la dicen al revés. Va primero la D. Y después la D. El orden importa mucho. Dice. Determinada por la regla. Regla es lo mismo que decir criterio. Por acaso. Criterio. Es lo mismo. Y aquí tengo el criterio. Lo que me va a interesar. Es siempre lo que está al lado izquierdo. Al lado derecho de la igualdad. Por favor. Escriban solo esto. No le toquen K. No le toquen nada. Solo lo que está subrayado en verde. Lo escriben por favor a ustedes en la calculadora. Yo ya ahorita también lo voy a hacer. Para que también lo tengamos ahí grabado. Escriban ustedes primero y ya lo hago yo. Me dicen cuando lo tienen escrito. No le toquen nada. No le toquen nada. A la 2 menos 4. ¿Qué vamos a hacer? Vea quién es el primer conjuntito. Recuerde que el primer conjuntito yo le dije que simbolizaba X. Vamos a agarrar el primer número del intervalo. Que en este caso es. Menos 2. Y lo vamos a probar en la calculadora. Solo le tocan calc. Porque aquí no estamos haciendo ecuaciones. Solo le tocan calc. Y el valor me tiene que dar una Y. Entonces. Calc. Será menos 2. Y le dio 0, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, pi. Una cosa. Este ejercicio es muy diferente a la anterior. Entonces. Para que no piense que vamos a terminar haciendo lo mismo. Yo sé. Ahora cogemos el segundo número. Y hacemos lo mismo. Voy a poner en otro color. Lo que yo la calculaba ahora. El rosado. Me dice ¿a cuánto les da? Haciendo lo mismo. Solo le tocan calc y metemos 2. Yo sé. Ok. Me dio 0. Si ese conjunto fuera. Si ese intervalo fuera algo entre llaves. Por ejemplo así. Esa sería. Aquí lo que me está preguntando. ¿Cuáles corresponden a una función? Para que eso pueda corresponder a una función. Todos los números que están metidos en ese conjunto. Que ahora es un intervalo. Tienen que darme 0. La bronca está. En que son todos los números de menos 2. A 2. Todos deberían darme 0. Ojo. Cuando ese intervalo. Que usted lo ve por los paréntesis. Vean que aquí los paréntesis son cuadrados. Como que se comen al número. Eso no importa. Pero son cuadrados. Eso se llama intervalo. Este de aquí abajo. Vea que son llaves. Eso se llaman llaves. Ahí el análisis es diferente. Ahorita vamos a. Es muy similar. Pero es diferente. En toque. Ahí lo que tendríamos que hacer. Es que todos los números. Que están entre menos 2 y 2. Me den 0. Y usted dice. Profe. Ya menos 2 y 2 me dio 0. Entonces está correcto. Dese un número que esté entre menos 2 y 2. El que usted quiera. ¿Cuál quieren usar? Puede ser un decimal. Puede ser algo. O ese es el más sencillo. Para que tampoco se complique la distancia. Como cual se les ocurre. Un número entre menos 2 y 2. Cualquiera. Ahí tiene un lugar. Decidió el 1. No se complique mucho. Pruébelo aquí. Y me dicen cuánto les da. Menos 3 me dio mi prueba. Muy bien. Ahora. ¿Cuál es la bronca? Que me da un número distinto. A lo que está aquí. Si me da. Cuando es intervalo. Si yo cojo otro cualquiera. De los que ya probé. Siempre y cuando esté ubicado. Entre esos dos números. Y me da un número distinto de 0. Esto es falso. Porque aquí lo que. Esto es lo que establece. Es que cualquier número. Así como está. Todos los números que estén. De menos 2 a 2. Me tienen que dar un 0. Pero yo probé menos 2. Usted dice. Qué bien funcionó. Probé 2. También funcionó. Qué dicha. Pero tienen que ser todos los números. Entre menos 2 y 2. Obviamente. Usted no sabe probar todos. Coge otro cualquiera. En ese caso. Cogimos uno. Y va. Y va. Y va distinto. Entonces. Allá no distinto. Eso es falso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Prueba. Sí. Ok. Vamos con otro. Muy parecido. Que es la segunda. El segundo. Vea aquí. Vea que me dice. Que la relación. Va de A a B. O sea. Algo así. Vea que aquí. Viene entre llaves. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada. Escriban solo esto. En la calculadora. Lo que subrayen. Solo lo escriben. No le toquen nada. Me dice cuando lo tienen visto. Ok. Tocando solo calc. Vamos a. Vamos a meter. Solo un. El primer valor. Ahorita vamos a ver. Qué pasa con el segundo. Solo el primer. Meten. Calc con. X igual a cero. Y me dice cuánto. Les dio la Y. El resultado siempre va a ser Y. Por acaso. Uno. Uno. Ok. ¿Qué es lo que usted hace con ese uno? Revisa a ver si en el conjunto que tiene la par tiene un uno. Y efectivamente tiene un uno. Entonces vamos bien. ¿Cuándo va a estarmar eso? Cuando yo haga eso. Y me dé un número que no está en ese conjunto segundo. Ahora. Vamos a repetir el proceso. Pero. Para esta X. Para este uno. Como X igual a uno. ¿Cuánto les da? Menos uno. Y usted tiene que fijarse. Si en el otro conjunto también es menos uno. Y sí. Efectivamente. Si los que usted prueba. Van coincidiendo con lo que está en el otro. Entonces. Esta segunda. Sí es función. Sí es función. Por lo que vea que la función. Regla. O criterio. Es lo mismo. La que corresponde al criterio ahí. Que sí funciona como función. Que es la pregunta. Es la D. Es la T. La que se llama regla T. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Sí, probé. Ahora. Los que siguen. Van siendo parecidos. Entonces. En este segundo. La idea es la misma. Vamos a ver aquí un momentito. Para poner aquí los nombres como se deben. Que no se pusieron. Entonces. En la primera. Usted escribe esto en la cálculo. Primero agarra esta X. A ver con quién se asocia. Después de escribir esto. Verá claramente. Y vamos a ver. Usted pone X igual 1 en la cálculo. Y me dice con qué Y se relaciona. Y con qué cuánto le da la Y. Recuerden. Primero escriben esto. Le tocan calc. Y meten este primer valor. ¿Cuánto les dio la Y? Cero. 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 Nos fijamos a ver si tenemos un cero. Y efectivamente. Tenemos un cero. Pura vida. Ahora hacemos lo mismo. Pero con el X igual. El X igual a 4. Me dicen cuánto les da la Y. Tres. Y vemos que tenemos un tres. Y efectivamente. Aquí no nos preocupamos. Por intervalos. Porque vean que vienen llaves. Entonces. No nos tenemos que quebrar la cabeza. Pues esto. Si es función. Si es función. Para que no lo fuese. Alguno de los números que yo pruebo. Me tiene que dar un número distinto. A lo que está en el segundo. ¿Por qué en el segundo? Porque vean que dice que la relación va de A en B. ¿Estamos claros con esta? Sí. Sí. Ok. Vamos con la segunda. Usted escribe esto en la cálculo. Prueba primero este valor. Y a ver cómo les va. Yo ya regreso. Usted pone X. Esto en la cálculo. Le da cálculo en cero. Y me dice cuánto le da la Y. Y ya vengo a explicar qué pasa en esta cosa. Ya regreso. Gracias. 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 ¿Cuánto le dio ayer? Uno, me dio a probar. Uno. ¿Y uno está aquí? No. No. Uno no está en B. Ni siquiera se mate en la otra. Con solo que uno no esté, esto no es función. Todas tienen que estar. Y con uno que falle, aunque la otra sí esté, no me sirve. Pues en este caso, la relación que funcionó fue otra vez la T. ¿Estamos bien por ahí? ¿Alguna pregunta antes de avanzar? No, por el momento no apruebe. No. Ok. Vamos con esta. O aquí, porque aquí hay un intervalo. Ustedes escriben esto en la calculadora. Eso que se lo llena suelo. Me ponen, me dicen con X igual a menos 5, me dicen cuánto les da. Y después con X igual a menos 5, cuánto les da. Menos 5 a 0. ¿Ambas, Gonzalo? Muy bien. Pero ahora vea la escritura. Esto es un intervalo. Recuerde que con intervalo yo tengo la obligación. Debe acordar que se me presenta como algo así. Y me tengo que dar un número entre menos 5 y 5. El que usted quiera. ¿Qué nos damos? El que usted quiera. 3. Ok. Muy bien. No me funciona porque tiene que darme cero igual. Entonces, esta no es función. Recuerde que con intervalo yo tengo la obligación de darme un número más. Y ver si verdaderamente da lo que está en el otro conjunto. Que era cero. ¿Estamos bien? ¿Cómo, profe? Voy a repetir un momento. Bueno, son intervalos. Igual, yo pruebo los dos valores. Menos 5 y 5. Me dieron cero. Pero tengo la obligación de darme un tercer valor. Que esté ubicado entre menos 5 y 5. En este caso, ¿verdad? Y ver si también da cero. Si me da cero, funciona. Y si no, lo descartamos. ¿Cómo? No entiendo. Y ahora volvemos a la de llaves. Igual. Usan esto en la calculadora. Primero está X. Y me dice cuánto les da la Y. Y los da la Y. Y. Gracias. Ajá, tres. Y nos vemos y sí, tenemos tres aquí. Es pura vida. Ahora, ¿qué pasa con esta de acá? Lo mismo, en esa parte naranjada, vemos a ver si nos da, como se supone que tiene que darnos. Debería ser un cinco. Un cinco, sí. Efectivamente, si los dos se relaciones, entonces esto sí es función. En este caso, vamos a cambiar las opciones para que tenga coherencia. Solo la T. ¿Estamos bien? De mejor que sí. Sí. Ok. De mejor que también trae. Ahí terminan esos ejercicios. Ahora lo vamos a hacer. Son la de función inversa. Función inversa es fácil, pero hay que tenerle un detallito. Cuidado. Antes de ponernos acá, voy a explicar unas cositas que nos van a ayudar. Lo de función inversa es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una función de esta manera. Siempre así. A y B. Nosotros, este es el dominio y este siempre va a ser el ámbito. Para nosotros, el dominio va a tener, siempre hay que ver con X y el ámbito con Y. la función inversa, la función inversa, función inversa, usted lo que va a tener es algo así. F elevado a la menos uno. O si la función se llamaba G, G a la menos uno. Eso no importa. ¿Qué es lo que sucede? Que el A y el B cambian de lugar. Ahora, para la, ojo lo que voy a decir. Para la función inversa, este, es el dominio. Pero es, pero, véalo aquí. Eso es como una observación importante de tener. El dominio de la función inversa es el ámbito, vea la posición, de la función F. Que normalmente le llamamos la función original. Vea que, vea la posición del ámbito en la, en la función original. Está de segundo. Pero cuando se pasa inversa, ahora es el dominio. Ahora vea aquí. Este es el ámbito. Pero el ámbito de quién? De la función inversa. Véalo aquí como nota. El ámbito de la función inversa es el dominio de la función F. Generalmente le vamos a decir la original. Entonces, véalo en algo tan sencillo como esto. Si yo le digo a usted que F va de 5 a 9, por poner algo. y el ámbito va de menos 1 a 3. Va de menos 1 a 3. Cuando yo haga la inversa, recuerde que este es el dominio de la función original. Inversa es con ese menos 1 ahí arriba. Con solo eso, ya usted tiene que saber que eso es inversa. Eso es eso. Entonces, este es el dominio de la inversa. Este es el dominio de la original y este es el ámbito de la función original. Este pasa a estar de primero. Pero ahora es el dominio pero de quién? De la función inversa. Y el dominio de la función original pasa a ser el ámbito. Vamos a ponerlo tal vez en otro color. Pasa a ser el ámbito de la función inversa. Cambian de lugar. ¿Qué pasa acá? Nosotros aquí vamos a seguir manejando las X pero vea que estamos en función inversa. La X en la Y en la función original. Y aquí la Y de la función inversa es el X de la función original. Se sigue manejando X y Y pero como están cambios en orden distinto por eso ese cambio. Entonces para que lo tengan en cuenta repito. Voy a volver a esto y voy a volverlo a explicar por si acaso. El primero siempre va a estar los elementos del primer conjunto siempre van a estar simbolizados por X pero recordemos que este dominio era el ámbito de la función original. este dominio es del de la inversa ¿verdad? Entonces el X que yo me doy aquí era el Y de la parte anterior de la original y el Y que obtengo aquí en la parte inversa es el X de la parte original. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Yo quedo bateando en eso de las X y veanlo así vamos con números si en F yo tengo que X es igual a 5 y ese X es igual a 5 se relaciona con un Y igual a 7 cuando me paso a la inversa aquí sigue siendo X todo eso sigue siendo X y sigue siendo Y pero lo que hace la inversa es convierte la Y en una X pero para la inversa y convierte la X en un Y pero para la inversa eso es lo que hace la función inversa ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Ah bueno ya 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 le capte ahí Ok esa va a ser una idea importante para nosotros poder construir todos los ejercicios que vienen a continuación entonces necesito que me preste bastante atención con esto de aquí esta última esta parte que estoy proyectando acá del dominio del ámbito eso lo vamos a usar en los ejercicios finales de esta parte pero la idea de esto del cambio del X y el cambio del Y es lo que nos va a ayudar para los otros ejercicios que es esto de acá vamos a ver voy a poner una cuadrícula aquí vean aquí chicos dice si la inversa de F esta es la esta es la original voy a subrayarla original si la inversa de F que es la F es de la forma aquí le están diciendo cómo se llama la función inversa es de esta forma inversa entonces se cumple inversa que es A X más B entonces se cumple que y nos piden el valor de A y el B vean lo que vamos a hacer previo a todo vamos a construir todas las funciones inversas con los valores de A y B que vienen ahí opción A déjeme ponerlo así aquí vamos a ver aquí donde está el color rojo voy a poner la opción la parte en A y esta que está en azul la parte en B pues aquí en rojo quedaría un momentito para hacer algo ayudarme obviamente me estoy guiando con esto verdad no es adivinanza me estoy guiando con eso en la opción A el A vale 3 medios y el B vale menos 2 aunque ahí diga más ponemos el menos porque el menos es del número vamos a ir construyendo todas porque las vamos a ocupar en algún momento no todas pero es que no podemos adecuar la respuesta correcta sin esto aquí el A vale otra vez 3 medios pero el B vale menos 6 aquí vamos a hacer la opción C aquí el A vale menos 3 medios y el B vale 2 no estoy haciendo nada fuera de lo normal que más que construir lo que me piden ahí para ayudarme repito que la forma la inversa es esa que está mencionada ahí no es adivinanza y la opción D en azul aquí el 6 y el B menos 3 medios estamos claro con la construcción sí profe sí ahora ojo lo que vamos a hacer vamos básicamente a usar la idea de esto que le expliqué al compañero cuando no entendió para ayudarnos acá piense el número que usted quiera no se vaya muy salvaje tampoco lo escoja muy pequeño digamos cojamos qué sé yo x igual 31 ¿por qué 31? porque yo quise usted quiere otro genial pero que sea un número entero preferiblemente entonces aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? primero que nada ojo lo que voy a sombrear escriba solo esto en la calculadora ese valor que usted se dé el que usted quiera tiene que ser un valor para x para x escriba lo que es sombreo de amarillo en la calculadora me avisa cuando lo tiene listo yo ya lo tengo listo las chicas ok le van a dar calc ojo le van a dar calc sin necesidad de shift solo calc y van a meter este valor y me avisa cuánto les da si les da fracción que dicha si no les da fracción que dicha todo se vale la fracción ¿cuánto? la fracción ¿cuánto les dio? 50 sobre 3 ¿cuánto les dio? menos si 50 sobre 3 y un guión de menos ahí ok menos 50 sobre 3 ese va a ser un valor de y ojo esto para cuál función es para la función f la función original ¿qué es lo que voy a hacer ahora? escuche muy bien porque ahí es donde viene la clave de estos ejercicios escuche muy bien lo que voy a hacer es lo siguiente recuerde que yo voy estoy buscando lo que tiene que ver con inversa entonces me voy a pasar por decirlo de alguna manera a la parte inversa la y que me dio se convierte en x para la función inversa y la x que yo medí que fui yo el que la eligió se convierte en la y de la función original de la función inversa perdón ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a tomar este valor que estoy encerrando en un cuadrito y lo vamos a ir primero que nada en la opción a vamos a escribir esto en la calculadora escriban eso en la calculadora solo eso no le toquen cal porque tengo que enseñarles a meter una fracción en cal es un toquecito diferente me avisan solo el cuadrito de la opción a ya probé ok bueno todo el mundo lo tiene escrito yo me voy a a trasladar a la calculadora de mi tableta para que vean ahí entonces yo tengo que escribirlo vamos a ver borrar la opción era 3 3x sobre 2 más menos 2 era ¿cierto? sí solo le tocan calca solo le tocan calca sale igual pero las fracciones vean cómo se escribe en este caso que tenga negativo no tiene nada que ver pero el negativo iría primero porque tiene menos por delante escriben solamente la parte que está arriba que se llama numerador debería ser 50 ok ahora aquí en calc no puedo poner la fracción como generalmente yo les enseñé a ponerla le toca después de que usted pone el número que está viva que sería 50 le toca la tecla de fracción bueno a mí me sale así a usted le va a salir como un ganchito ¿cierto o no? sí profesor después del ganchito escriben el número que en ese caso sería el 3 a mí me sale así por la interfaz de la calculadora le damos igual ajá le damos igual y le dio menos 27 como a mí sí ahora ¿cuál era la bronca? ¿qué quiero que me dé a mí? esta no me sirve entonces esta opción de fijo no voy a ir haciendo lo mismo obviamente que tengo que ir variando acá esto voy a ir variando hasta que logre encontrar una que me dé 31 entonces yo sí 31 porque fue la que escogí ahora en la siguiente en la opción B escriben esto y recuerden que lo que tienen que meter en X es esto por eso tienen que tocar el calc como les enseñé a escribir la fracción y ver si con eso con esa opción da 31 si la encontráramos ahí pues esa es la opción correcta y si no hay que pasarnos a la opción C me avisa cuánto le da con la otra con esa opción ¿Cuánto les dio la opción B? 13 sobre 2. No, algo escribió mal. Recuerden meter cuando escribir calc y usar este, ¿verdad? A las chicas, ¿qué les dio con la opción B? Vean aquí cómo se tiene que escribir. Era opción B, 3X sobre 2, más menos 6, calc, menos 5, la fracción, yo sí tengo que tocarla así, menos 50, entre 3, menos 31. ¿Les dio menos 31? Profe, ¿podría repetir un momentito? La... El proceso, digamos, de la calculadora, solamente para apuntarlo. Ok. Bueno, escribí la fracción. Es 3 sobre 2. Aquí me faltó el X. Más menos 6. Recordamos, pero es el último que toqué nada que... Tenemos que meter ese que está en el cuadrito, que es menos 50 entre 3. Eso sería calc. A mí me sale diferente, recuerden. Menos 50 entre 3. A usted le sale un ganchito. Le damos igual. Y ahí está el resultado, menos 31. Cuidado, se van a ir pollos ahí, porque vea que es menos 31, con gusto. Me tiene que dar exactamente 31. Tampoco me sirve esta opción. No me puede dar, repito, el signo opuesto. Tiene que ser exactamente la misma, entonces no me sirve, aunque pareciera. Hagan lo mismo, ahora sí. Ya van teniendo más claro. Con esta opción. Recordando que el que va en calc es este, ¿verdad? Y me avisa cuánto les da. ¿Verdad? O sea, esa sí me dio 31, pero la D. ¿Estás seguro? 31, la D. Ah, la D. Yo estoy en la C. Ah, no. Pongámonos vivos. Opción, opción. ¿Cuánto les dio la C? 23, perdón. 23, vamos a ver. 27. Algo metió mal, pero tampoco sirve, ¿verdad? Y en la última, verifiquen que sí. Sí, obviamente, si no, gallo es gallina, ¿verdad? Tiene que ser la última, pero verifiquen que verdaderamente da. Sí, 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 sí. Igual, con menos 50 entre 3, una X, ¿verdad? Sí, les dio. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, A31. Ya que... Pero recuerden que a mí me preguntaban el valor de A. Este primero era el de A, porque para eso puse los colores. Y este era el de B. Obviamente, es este de por acá. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Sí, probablemente. Hacer otro parecido. Hacer otro parecido. He hecho la misma idea. El número que usted quiera escoger. Sí, va a depender de lo que usted quiera. No tiene por qué ser 31 siempre. Por ejemplo, vayan haciendo el proceso. Qué sé yo, con X igual 18. Por poner otro. Recuerden, escriben esto en la calculadora. Le ponen calc y lo que les dé la calculadora es Y, ¿verdad? Para esto, para la función F. Entonces, yo mientras voy construyendo las opciones de la parte de acá. Gracias por ver el video. Bien. Gracias. ¿Cuánto les dio la Y? 13, profesor. Ok, muy bien. Ahora, recuerde que hacemos el intercambio de lugar, porque nos vamos para la inversa. La X ahora pasa a ser la Y que teníamos en la parte de arriba. Y la X pasa a ser el 18. Esta X en la función inversa, que son las opciones que construí, da que es lo mismo, nada más se cambiara el valor de A y B que estaba aquí. Esta es la que usted tiene que meter. Primero, escuche bien para que no se me pierdan. Escriben esto. Una vez escrito en la calculadora, le dan calc y le ponen 13. Vea que aquí es más fácil que no dio fracción. Y para que sea la opción correcta, tiene que devolverle un 18, exactamente 18, nada menos 18. Si no, lo hacen con este. Y nuevamente, el que meten en la calculadora es este. Si no funciona, con este. Y usan este, ¿verdad? Y si no, diría esta, pero vamos a ver. No necesariamente tenemos que llegar hasta el final. Hasta, obviamente, cuando ya la encuentre, ahí paro la fiesta. Me avisan cuántos da el primer resultado. Recuerden, primero escriben esto y después le tocan calc para meter este, ¿verdad? No lo hagan en un solo golpe. Lo primero me dio 102, pero no sé si estará bien. Obviamente, no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, esta es descartada. Borra todo y escribe ahora esto y después le da calc con ese valor, ¿verdad? Bueno, gracias. ¿Cuál te les dio la segunda acción? Menos 100 Mucho menos esa, ¿verdad? Nada que ver Ahora escriben esto Y le dan calc esto, ¿verdad? A ver qué les da Menos 18 Tampoco me sirve Obviamente va a ser la última en este caso Pero comprueben que hay 18 Le dio 18 Sí, profe Ok Pues esa sería la opción, ¿verdad? Vean esta Esta se las voy a dejar para la casa Al fin y al cabo la misma cuestión Entonces Usted lo hace ahí cuando quiera Creo que hay una más Esta es más sencilla Porque vea que no hay que armar las opciones Ya están armadas Ya están armadas La idea Esto que está aquí no le haga caso Déjenme copiar esto aquí para arreglar esta ronca Ok Ok Entonces Aquí la idea es la misma Nada más que ya están construidas las opciones Entonces Debe ser un valor cualquiera que usted quiera Pongámosle X igual 9 Copian esto Y me dice cuánto les da la Y Obviamente usando calca Me dice cuánto les da 8 8 Me dio a mi, profe 8 8 Pero recuerde que eso es para la función F Yo ando buscando la inversa Que vea que aquí ya está construida No hay que construir las que nosotros por aparte El X En la inversa se pasa a ser el Y Y hay que ver Y la Y Y la X pasa a ser el Y de la inversa Ahora ¿Qué es lo que hacemos? Opción por opción Vamos metiendo aquí Pero qué valor vamos Primero copio la calc ¿Verdad? No se vayan de una sola vez A hacer cosas Esto Metemos X Igual a 8 Con calc ¿Verdad? Eso sí Y vemos cuál nos tiene que tirar 9 ¿Verdad? Vayan trabajando A ver cuál es la opción Recuerden copiar bien No se coman signos Y cuando vayan a meter A la calculadora El calc Fijarse bien el número Que están poniendo Yo voy a poner los resultados Para que usted revise Que le hayan coincidiendo Ya en la segunda opción Llegan a la respuesta correcta Por dicho Verifiquen ustedes ¿Verdad? No que yo lo haya hecho Verifiquen Obviamente Si ya en la segunda opción La encontraron ¿Para qué va a ser las otras dos? En los ejercicios anteriores Si hice todas Porque Era así de largo Les coincidieron los valores Chicos A mí en la primera no me da eso Me da error Si le da error es que está mal escrito Entonces Aquí no puede dar error ¿La señorita les coincidió? Ya, ya me dio la primera Sí, doctor Ana y Yendri También, bro Ok, chicos Vamos a hacer nuestra segunda pausa Tomemos aire y venimos a explicar La segunda parte Donde vamos a ver un poquito más de esto Y ver la parte gráfica Entonces Regresamos a las 7 y 25 Ok, chicos Vamos a la última parte De cosas con calculadora De hoy Para después irnos a la parte gráfica Entonces Vamos a esta Parte de acá Ok Dice así Considere las siguientes proposiciones Referidas a la función f Que posee Inversa dada por esa cuestión Con ese criterio Dice así El ámbito de la inversa f Corresponde a eso Y el dominio de la inversa Corresponde a eso Vamos a ver Lo primero que necesito Que hagan ustedes Para ir adelantando trabajo Es esto de por acá Copiar solo esto En la calculadora Nada de Meter nada Ningún valor en la calcul Simplemente Quiero que lo copie Y ya les voy a explicar Que es lo que vamos a hacer Mientras yo voy aquí Poniendo unas notitas Que necesito Para poder explicarles ¿Me dice cuando lo tienen listo Escrita en la calcula? Lo que es un relleno azul Nada más ¿Va? Ya aprobamos Yo ya Listo Ok Entonces Ojo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerden una cosa Cuando se trata de los conjuntos Yo sé que ya aparece infinito Y infinito Nunca lo hemos trabajado Va a haber un toque ahí Para trabajarlo Entonces Por ahora Vean lo que voy a decirles Cuando trabajamos con conjuntos Recordemos que en la función original El primero es el dominio Y el segundo es el ámbito Recuerden que cuando me paso a la inversa El dominio Se convierte en el ámbito de la inversa Y el ámbito De la original Se convierte En el dominio de la inversa El problema es que no tengo ámbito O por lo menos no lo tengo todavía Vamos a encontrar Vean lo que voy a hacer Escuche muy bien Ustedes en la calculadora Van Igual con calc Nada más Van a introducir ese valor Cinco Por ahora solo cinco Y me dice cuánto les da Tres raíz de siete Cuánto ¿Cuánto? Perdón Tres No Elgo está mal escrito Ocho Vamos a ver Sí, a ocho Voy a escribirlo yo en la calcul Para que vean El criterio El criterio era Por lo resto Tres Raíz De X Menos uno Tengo que salirme de la raíz completamente Más dos Me salgo de la raíz completamente Usando la raíz hacia la derecha Calc Y cinco Ocho ¿Estamos bien por ahí chicos? Sí, profesor Ahora La bronca está En cómo voy a hacer con el infinito Porque el infinito no es un número De ese un número grande Como usted quiera Puede ser más de mil Eso sí Para que funcione esta vara ¿Qué me voy a dar? Por ejemplo Diez mil uno Eso no es que Vamos a ver No es que tengo que darme ese número siempre El número que usted quiera Lo suficientemente grande Ahora Ese número En teoría Va a representar A nuestro infinito El problema es que también Nos va a dar un número Pero A la hora de representar esto En el ejercicio No puede ser un número Vamos a Tenemos que dar la interpretación Al número Para poder Reponer otro infinito ¿Cómo se hace? Ve aquí Insisto Yo cogí diez mil uno Porque yo quise Nos vamos igual al criterio Volvemos a tocar calc Ponemos diez mil uno Le dio trescientos dos Sí, trescientos dos Ok Vealo Ponga mucha atención Especialmente para aquellos que apuntan Este Lo tengan en consideración Cuando hacer El diez mil uno Lo que va a representar para nosotros Es el infinito No lo escoja muy grande Porque si no Le va a tal vez a tirar Números con expansión Científica Y eso es muy difícil Interpretar a veces Entonces no es buena idea Ese número Que me dio Trescientos dos No me interesa tanto el número Lo que me interesa es el signo ¿Qué signo dio el número? Positivo Exactamente Si el signo es positivo El infinito es positivo Es decir Que si el infinito Si el signo hubiera sido negativo El número hubiera sido Negativo ¿Cómo se acomoda esto? Voy a ponerlo en un color llamativo Para que se acuerden Se acomoda De menor Que lo menor sería ocho El número que le dio en la calco Sería este conjunto P Ocho Y vea que el corchete del cinco Está para adentro Entonces escribimos el corchete del cinco Para adentro Hasta El número No el número Sino el signo del número Que nos va a representar Más infinito Eso es el ámbito De esa función Que ahora pasa a ser el dominio De la función Inversa Repito Para el infinito Me doy un número grande Sin necesidad de que sea demasiado grande Tampoco muy pequeño Lo introduzco en la calculadora Con calc Igual Y el signo De lo que me da el número Representará El infinito Y los intervalos Se acomodan De menor A mayor Obviamente Infinito Le va a ganar A cualquier número Infinito positivo Y ocho Es el más pequeñito Entonces ahí está Y este ahora Pasa a ser El dominio De la función inversa Y era el ámbito De la función original ¿Estamos bien por ahí? Y a partir de ahí Es deducir Leer lo que nos dicen A ver si coincide Dice El ámbito De la inversa De F Corresponde De 5 más infinito ¿Falso o verdadero? Verdadero Verdadero Correcto Segunda Ya que ya hasta lo marqué El dominio De la inversa De F Es de 8 Más infinito ¿Qué decimos? También Verdadero Es verdadero Opción correcta Ambas ¿Estamos bien? Sí, profe ¿Alguna pregunta? Por el momento no Profe Vienen más de esas Para practicarlas Recuerden que yo no Yo no solo hago una Siempre hacemos más Vamos a hacer otra Esta Vamos a hacerla Y esta Se las voy a dejar a ustedes Para que la practiquen en casa De hecho Para algunas de que he dejado hoy De práctica Tengo una cosa Que decirles Ayer tuvimos un inconveniente Ahí Con la clase de la mañana Que tuve que haber Que oído los viernes Entonces La clase de ellos Quedó grabada Por partes Tuve que grabarla De manera sincrónica Grabar por partecitas Y grabarlo yo en casa Solo Yo les voy a subir La clase de ellos Por separado Son cinco partes La ventaja es que son Videos cortos Entonces Con esos videos cortos Incluso Se explicó todo el proceso De la cálcula Van a poder verlo Despacito Entonces Ahora En la carpeta Que van a tener acceso Hoy De la semana cuatro Ahí va a estar Esos videos Aparte El video De la clase nuestra De hoy Son los videos Del grupo De los viernes Que tuvimos un inconveniente Para dar la clase Entonces Le grabé Toda la explicación De lo que Usted y yo Hemos visto hoy Pero por partes Entonces Con videos cortitos Y toda la cuestión Y mucho De la calculadora Porque no tenía público Entonces Tuve que grabarlo Así Para que sepan Ahí van a tener Eso de referencia Entonces Vayan escribiendo Este criterio Por favor Yo voy anotando Todo lo demás Me dice Cuando lo tienen escrito Y comenzamos Ya yo Ya lo estoy Chicas Yo también Ok Igual que antes Empezamos con este X igual a 5 Y me dice Cuanto les da la calco El valor El valor Siempre va a representar Y ¿Verdad? Menos 4 4 Ahí no nos interesa El signo Si dio Menos 4 Que he dicho Y si dio 4 positivo Que he dicho Ahora Vean aquí Nos vamos a dar Este número Para el infinito Se van a dar 10.004 Que va a representar El más infinito Y va a ser lo mismo De calco Me avisa Cuanto les da Menos 103 Menos 103 Ahora Muy bien Me acuerde Que Ahí no me interesa Tanto el número Me interesa El signo El signo es negativo Entonces Esto va a representar Menos infinito Si hubiera sido 103 Positivo Llaramente Más infinito ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí Sí, prueba Ahora Ojo la como Recuerde que va De menor a mayor Lo menor Siempre va a ser Infinito negativo Porque Esos son todos Los negativos Que hay Bueno La infinidad De negativos Que hay Y los negativos Los infinitos Siempre llevan El corchete Para afuera Si usted pone El corchete Eso se llama Corchete abierto Si usted pone El corchete Para adentro Está diciendo Que tiene fin Y obviamente Ya eso no tiene Ningún sentido El más El Recuerde que En negativos Todo se comporta Al revés Entre más Entre más lejano De cero Más pequeño Y entre más cercano A cero Más grande Por eso Menos 4 Va de último Y vea Que el corchete El 5 Iba cerrado Para que tenga coherencia Tiene que ser Que se coma Por decirlo así El número Ese sería El Ámbito Ahora Nos vamos A la inversa En la inversa El ámbito Pasa a ser El dominio Recuerden Pero en la inversa Y el Dominio Pasa a ser El ámbito Si yo le pongo Esa leyenda No es por Adorno O por tratar Lo que usted No está entendiendo Es porque Esa leyenda Lleva mucho Ahí Vamos a ver La primera Dice El ámbito De la inversa De F Corresponde De 5 Más infinito Falso O verdadero Verdad Verdadero Muy bien El dominio De la inversa Corresponde De menos 4 Más infinito Falso O verdadero Verdadero Lea bien Lean bien No falso Falso Una cosa Ahí dice De menos 4 A más infinito Y lo que nosotros Determinamos Es de menos De menos infinito A Menos 4 Totalmente Otra cosa Verdad Entonces Falso Por ende Solo la opción Uno Es la correcta ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Ok Pueden guardar la calculadora Vamos a hacer ahora La parte práctica La parte gráfica Pero Ahí no ocupamos Calculadora Entonces Vamos a irnos A la parte gráfica Vamos a ir A una primera parte Que tiene relación Con esto Que estábamos viendo De función inversa Para preocuparnos Ahí Entonces Vamos a ver Cuáles Tengo que hacer Para dejar las otras Para después Vamos a ir primero A la parte gráfica De función inversa Yo ya regreso De hecho Vamos a tomar Los últimos 10 minutos Así como una pausita Para hacer el cambio De disco En la mente Y venimos a hacer esto 7.50 retomamos Venimos a ver esto Para que vean Que la parte gráfica Hay que tener ciertos detallitos Pero ahí vemos Ahí vamos a resolverlos Entonces 7.50 regresamos Ok chicos Vamos a continuar Vamos con la parte gráfica Ya aquí nos vamos Calculadora Por lo menos Un buen rato Aquí vamos a ver Lo primero que vamos a analizar Son como 3 2 ejercicios Donde nos preguntan Gráficamente Donde la función Y esto siempre va a ser igual Un intervalo Del dominio Del dominio Va a ser Búscalo en x Donde F tenga inversa Esto es muy sencillo Y lo vamos a resumir En esto Cuando nos hagan una pregunta Gráfica Como esta Nosotros nos tenemos Que enfatizar en algo Primero que nada Cuando buscamos en x Buscamos de izquierda A derecha Y lo que nos vamos a enfatizar Es buscar Intervalos Gráficas Se refiere a esto A esos trazos Los cuadritos no Los cuadritos es para Saber que cada uno Mide una unidad Punto Cuando queramos buscar Inversa En gráfica Vamos a buscar Un pedazo De la gráfica Que suba Y un pedazo De la gráfica O un pedazo De la gráfica Que baje Solo que suba O que baje Si se combinan No me sirve Solo sube O solo baja Si hay una parte Constante Tampoco me sirve Ya saben Subir O bajar Pero viéndolo De izquierda A derecha Porque a veces No ven De derecha A izquierda Y se afinó El ejercicio Vamos a hacer Este ejercicio Así de la siguiente Manera En este pedazo Voy a No Este verde Es muy oscuro No me sirve De menos uno A dos Busquemos menos uno En x Aquí está Y dos en x Siempre es en x Sigamos el dibujito ¿Qué pasa aquí? La gráfica baja Y la gráfica sube Según lo que yo les acabo de explicar ¿Me sirve? ¿Sí o no? Sí ¿Qué dijimos? O solo bajar O solo subir ¿Qué está pasando aquí? Solo una de las dos Están Está sucediendo Las dos cosas No me sirve Tiene que ser Solo una de las dos cosas Entonces no me sirve Entonces Esa no Esa opción No es funcional Vamos con la otra Opción b De menos dos A menos uno Siempre en x Nunca se lo van a preguntar En y Menos dos Tal vez Rosado mejor Más llamativo Menos dos A menos uno De izquierda A derecha Aquí la gráfica ¿Qué hace? ¿Solo subir? ¿Solo bajar? ¿O combina? Solo sube Solo sube Ya No se mate Con las otras opciones Es la única opción Que va a servir Si quiere analizar Las otras Las puede analizar Pero no le van a servir Solo una va a ser Correcta ¿Estamos bien? Sí Dejamos esta otra Tengo que recordar algo Aquí Lo que nos va a pasar Si nosotros teníamos Una gráfica O un punto Un punto Más que todo Si nosotros teníamos Para volver esto Si nosotros teníamos Un plano cartesiano Ya fuera un punto Que está ¿Para qué me voy a complicar? Si yo aquí tengo Planos cartesianos Aquí está Si yo tenía una gráfica Un plano cartesiano Y yo le hago a este punto Vamos a ponerlo Con un color Ahí llamativo Digamos que Este valor es 4 Recordemos que En vertical Represento las X X positiva a la derecha X negativa a la izquierda Arriba Y positivo Y abajo Y negativo Si yo le pregunto A usted Ese valor está en X En Y Perdón Ese valor Es Y igual a 4 Si le pregunto La X Cuando estaba arriba O abajo ¿Cuánto valía la X Arriba o abajo? Primeras semanas de clase Cero Exactamente Tienen que acordarse De eso Porque para esta parte Va a ser esencial Ahora Para más adelante Para hoy mismo Pero lo voy a ocupar Si yo me daba Este punto Digamos aquí 7 O me lo doy a la izquierda Aquí el X Vale 7 Porque estamos en X ¿Cuánto valía la Y? Cero también En algún momento Nos va a pasar Y si teníamos Un punto aquí ¿Cuánto valían La X Y la Y? Cero y cero Muy bien Si no se acuerda De eso Le doy Un par de minutos Para que tomen nota De eso Porque lo vamos a ocupar De aquí en adelante Entonces Tomen nota Los que les gusta Tomar nota Yo sé que algunos No toman nota Porque como queda grabado Se Verifican con eso después Pero para los que Ahorita Les gusta tomar nota Sería importante Que tomen nota Por lo que les voy a explicar Para no estarme regresando Porque lo vamos a usar mucho Un par de minutitos Vamos a explicar eso Por cierto Ya quedó Ya quedó guardado Los videos Del grupo de ayer Que les estaba comentando No están en el mismo orden De la materia Que nosotros vimos Pero sí en el mismo orden Que Sí en el mismo orden Sí grabados Con la misma separación De temas Primero los ejercicios Que hicimos Sobre No Lo de cilindros No Porque ya con ellos Había visto cilindros Este Pero sí por ejemplo Primero Está un video Sobre función inversa Lo de que Lo primero que hicimos Con calculadora Después la segunda parte Y la tercera Recuerden que nosotros Primero vimos Para sacar Función inversa Con el Hay que construir Los criterios Después lo del Lo del dominio Y el ámbito Y Este También lo de función Que era Cuando usamos mucho La calculadora Al principio Los primeros ejercicios Ellos tienen divididos Los videos ahí Sería bueno que lo vean Y la ventaja Es que está El uso de la calculadora Ahí representado Por si acaso Por si lo necesitan Ver otra vez Bueno listos Vamos aquí Entonces Vea que aquí Me serviría Que suba O que baja Tengo eso Pero tengo que ver Cuál es la opción Que se me Se me ajusta Entonces Recuerden que Siempre va a ser En X Siempre va a ser En X Pues buscamos Menos 1 Está por acá Relacionado Subimos Estoy con la primera opción Y bajamos Hasta 1 Esa opción Me sirve No No correcto Porque primero sube Y después baja Recuerde que no puede ser Combinado Tiene que ser solo Uno de los dos Ahí que Los corchetes Estén cerrados O sea que los corchetes Se coman al número O estén para afuera No tiene nada que ver Para nosotros Voy a borrar esto Y voy a usar otro color Voy a analizar Otra opción Digamos la D Dice que es de Menos 3 Que empezaríamos acá Hasta el 1 Siempre en X ¿Me sirve esa opción? No Tampoco Porque Primero sube Y después baja No me sirve para nada Opción D Descartada ¿Qué pasa con la opción C? Perdón ¿Qué pasa con la opción C? Vamos a ver Si me tienen los apuntes Aquí estamos Ok En la opción C Tengo que tener cuidado Porque vean Va de menos 3 en X A menos A 3 en Y La gráfica En X Siempre en X Perdón Menos 3 en X Y 3 en Y La gráfica llega hasta En 3 En X Ya está donde pinté La gráfica llega hasta 3 En X No Ve ahí Tras de feria Sube Y después baja No tiene ningún sentido Con lo que les expliqué Entonces ¿Qué pasa con la opción 2? Que la opción A esta hay que tener cuidado Porque alguien hubiera dicho Es esto, profe Y ya eso es erróneo ¿Por qué? Porque ese 3 Ese último 3 Que está señalado ahí Es en Y Y recuerde que todo es en X Entonces veamos la opción B Que es la correcta Busco menos 2 Llego aquí Pero este 3 Está en Y ¿Cuánto vale la X ahí? ¿Cuánto vale la X? Cero Cero Profe, pero es que ahí dice 3 Sí, pero ¿en dónde? En Y Nosotros tenemos que buscarlo en X Y nosotros nos tenemos que acordar Que si tocamos arriba o abajo En este caso arriba La X que estamos ocupando Es el cero Que está por aquí abajito Por eso es la opción correcta Profe, pero es que Vuelvo, insisto Profe, porque el 3 está ahí Entonces si ahí no es cero Porque ese 3 es para Y Nosotros Me acuerdo que nosotros Lo buscamos para X Entonces nosotros le preguntamos Ok, usted vale 3 en Y Pero ¿cuánto vale en X? Por eso ponemos el cero ¿Estamos bien? Sí Perfecto Profe Ok Ah bueno Y este último ejercicio Que está por aquí No el último de la noche Sino que es otro tipo de ejercicio Es Un ejercicio Que me tienen que preguntar O me preguntan ¿Cuál es una función? Recuerden que nosotros vimos ¿Cuál es función Usando la calculadora? Aquí es usando No podemos usar nada de calculadora Pero ¿Qué voy a hacer? Voy a trazar rectas verticales En toda la gráfica Voy a Espera para ver si la puedo hacer Más finita Aquí Voy a copiar Un momento Ah no voy a No me va a dejar Bueno en fin Voy a trazar todas las rectas verticales Que yo quiera Durante todo el dibujo ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo sigo trabajando Siempre y cuando toque al dibujo Una sola vez En cada recta que yo haga Todas las rectas verticales Que yo haga La gráfica se refiere a ese tracito Esas curvas que desaparecen ahí Mientras yo trase Y todo lo toque una vez Todo funciona Entonces Puedo seguir Pero como solo toco una vez Esto si es función ¿Cuándo se me arruina esto? Vamos a la otra Con otro color Por ejemplo aquí Aquí Va pura vía Toco una vez Aquí voy pura vía Toco una vez Aquí también Aquí también Pero en esta curva Se me arruinó Si toco más de una vez En alguna parte Así sea una chiquitita Pero si toco más de una vez Con una recta vertical Esto no es función Aunque en los demás pedazos Si se cumpla Tiene que cumplirse en todo Entonces de esta Solo es función Bueno aquí puse No sé por qué puse g Aquí solo la función Aquí el h Pero la opción correcta Solo la función f ¿Estamos bien? ¿Estamos bien chicos? Sí Y vamos con las últimas Preguntas de hoy Que es para preguntarnos Preguntarnos ámbitos Un montón de cositas ahí Ok Vean aquí Bueno voy a empezar Tal vez con esta Que son más ligeras No tengo que empezar Vamos a ver aquí Dice así Considere la figura junta Que para responder las preguntas Esta es la pregunta Que se les presenta Esto se dice aquí De 0 a 2 Esto es un intervalo Esto significa dominio Vamos a preguntar Aquí esto significa Subconjunto Pues nos está preguntando Que si ese intervalo Es subconjunto del dominio Y no sabemos Que es dominio No hemos sacado nada En gráficas Ya vamos a verlo Y dice Un intervalo Donde el dominio De la función g Tiene inversa Corresponde De menos infinito A menos 3 Ya vamos a ver eso Lo primero ¿Cómo carajo Se lee el dominio Solo en X De izquierda A derecha Y escuche muy bien Lo que voy a decir Y para aquellas personas Que les gusta tomar notas Importante lo que voy a decir Voy a decirlo despacio Si la flecha viene para arriba Si la flecha viene para abajo No me importa Lo que me importa Es la dirección Si viene desde la izquierda O si va hacia la derecha Recordemos De izquierda A derecha Por ejemplo Esto de aquí Es una flechita Intuitivamente Intuitivamente Parece que va para abajo A mí me vale eso Nos tiene que interesar Que eso Viene desde la izquierda Porque nosotros leemos De izquierda a derecha Si viene de la izquierda Eso representa Menos infinito Vuelvo a repetir No me importa La inclinación Si va para abajo Si va para arriba Lo que me interesa Es que venga Esa flechita Viene desde la izquierda Incluso Podría estar así Que eso se sobreentiende Que si voy leyendo De izquierda a derecha Esto viene desde la izquierda ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Ahora Para seguir leyendo El dominio Voy siguiendo esta línea Paro aquí Porque después Hay otro pedazo Pero este 2 Corresponde al Y Para ese punto Que le voy a quitar El verde del punto ¿Cuánto vale Nuestra X? Cero Cero Cero, correcto Porque estoy tocando arriba Recuerde que si toco arriba Vale cero Entonces tenemos Un primer pedazo Del dominio El dominio Se pone con D mayúscula Y como un subíndice La El nombre de la función Que se llama F Que ahí venía arriba ¿Cómo se escribe Esa primera parte? Menos infinito Coma Y el último número Cero Nos fijamos Que en este puntito Este puntito Está de color negro El corchete Va para adentro Ahora ¿Cuál era bronca? Ahora Profe ¿Cuándo el corchete Va ahí para afuera? Solo si el puntito Estuviera en blanco Que no tiene vellenito Para ponerlo así Vea que viene Otro pedazo Ese otro pedazo Para juntarlo Se pone unión Unión ¿Dónde comenzamos? Comenzamos en 2 En X Porque sigo leyendo En X Y ese puntito Estaba rellenito Va a ir Bueno Aquí con negro Va a ir El corchete Va a ir cerrado Que es cuando se come Como el número Seguimos leyendo Esta flecha Va hacia la derecha Incluso Si hiciera esto No me importa Que vaya para abajo Lo que me interesa Es que va Hacia la derecha Si va Hacia la derecha Esta flechita Lo que representa Es Más infinito ¿Estamos bien Por aquí? Sí Sí Ese es el dominio Ese es el dominio El problema El problema está Que a mí no me pregunta En el dominio Me pregunta Que si ese intervalo De 0 a 2 Es un Pea Recuerde que eso Se llama subconjunto Están preguntando Si ese intervalo Es un pedacito Del dominio Marquemos De 0 a 2 De 0 sería Acá Acá Eso que Vea que los corchetes Están para afuera Eso es lo que quiere decir Que los numeritos Irían Con un puntito Con el puntito Sin rellenar Eso que estoy poniendo ahorita Eso en rojo Eso en rojo Es parte del dominio Sí, profe ¿Estás seguro? Esto Está aquí Vea lo que está En verde El verde Para eso también Usé los colores Vea lo verde El pedazo rojo Está Es parte Del pedazo verde No, no Entonces Esa opción Es falsa ¿Por qué? Para que fuese Verdadera Tendría que ser Parte del pedazo verde Y vea los pedazos Verdes Donde está Graficado Entonces No me sirve No me sirve Entonces Para que lo tomen En cuenta Claro La primera Sí Profe Pero el ponerle Esa u No es que se une Todo el conjunto No significa eso Sí, correcto Pero igual Vea 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 lo que voy a poner En morado Que son los pedazos verdes Que usted me acaba de decir Por la unión Sigue teniendo Sigue formando parte Lo rojo No Entonces Por eso Es que es falso Tendría que haber Si la línea verde Fuera consecutiva Y llegar hasta el otro lado Sí Exactamente ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor Ok Y ahora Lo último Voy a borrar esto Este pedazo Porque ya eso no lo ocupo Voy a borrar esto Aquí abajo No porque esté malo Sino porque Ocupo a aclarar Dice Un intervalo Donde la función g Tiene inversa Corresponde a eso Ojo aquí Que aquí sea Que el colchete Está abierto O abierto O cerrado O para afuera No me importa Y acordemos Que esto es una flechita Vamos a extender Esa flecha Un poco más Porque tengo que Entender Que la flecha No solamente se mantiene ahí Se va a extender Se puede extender asma Más hacia la izquierda Ubiquemos menos 3 Que sería por acá Ahora ¿Qué pasa aquí jóvenes? Vea Pongan mucha atención Recuerde Que para nosotros Tener Algo Puede ver con inversa Es que solo suba O que solo baje Aquí solo sube Pero no me va a interesar Ese pedazo Porque no tiene nada Que ver con lo que Me están planteando Por ahí Ahora Este pedazo Esto era lo mismo Que teníamos ahí Menos infinito Esto sube hasta 0 Esto sube hasta 0 Estamos bien Estamos bien por ahí Ahora Pero a mí me están diciendo Que sube hasta menos 3 Esto que voy a pintar En rosado De menos infinito A menos 3 Usted me diría Falso No Es verdadero Porque puede ser Todo el pedazo O algún pedacito Vea que el pedacito rosado Este que voy a poner aquí Es parte De esto todo grandote Entonces puede ser Todo el pedazo O solo un pedacito ¿Estamos de acuerdo? Entonces Esta de aquí es Verdadera Por lo tanto La opción correcta Solo la 2 ¿Estamos de acuerdo? Sí Ok Por la hora Ya no me va a dar tiempo De explicar estas dos Pero eso Estas dos Tres Cuatro preguntas Lo vamos a retomar La semana entrante Si alguien Quiere adelantar Esas cuatro Que me faltaron Están en los videos De la clase Del grupo de viernes Pueden ver esos videos Pero de todas maneras Yo los voy a retomar La próxima semana Estos cuatro ejercicios Entonces Sería todo por hoy Estudien chicos Si no estuvieron La semana pasada Todos menos Porfa Pónganse al día Porque esto Les va a jugar En contra Después Nos estamos hablando Chicos Buenas noches Gracias Buenas noches Hasta luego Buenas noches Buenas noches Buenas noches